Amigo mío, deja tanto licor, porque el vicio traidor nos hace fracasar. Si uno tiene dinero, le sobran las mujeres, y si no tiene nada, se acaban los placeres. A todos mis amigos yo les doy un consejo, que no sean como yo, que abandone el hogar. Abandone aquel sitio humilde y cariñoso, y hoy tan solo me veo en la desolación. Malditos sean los vicios, malditos el licor, maldita sea mi suerte, que me deje engañar. Hoy tan solo me queda del vicio el desengaño, y de las mujeres la cruel desilusión. Y de las mujeres la cruel desilusión. A todos mis amigos yo les doy un consejo, que no sean como yo, que abandone el hogar. Abandone aquel sitio humilde y cariñoso, y hoy tan solo me veo en la desolación. Y hoy tan solo me veo en la desolación.